Sí, sí, realmente hemos tenido un fin de semana largo, a pleno. Nos dio una... la estadística nos dice que tuvimos un 94% de ocupación promedio, lo cual es un tecnicismo, es prácticamente estar completos todos los días, sobre todo a partir del sábado hasta ayer lunes inclusive. La verdad que se vio, se notó un movimiento muy intenso, además tuvimos un fin de semana cargado de actividades y bueno, creo que obviamente la más destacada es nuestra fiesta nacional de Carrosas, que también se vio un marco ideal, muchísima gente, las gradas ahí en el Corzóromo, también con mucha gente, así que muy contentos, muy contentos, el tiempo ayudó, creo que eso también es un factor importantísimo y transcurrió todo con normalidad y eso creo que ojalá sea un buen anticipo de lo que va a venir en temporada de verano. ¿Vos sabés que tuve la oportunidad de hablar con varios turistas que asistieron a la fiesta de Carrosas por primera vez debido a la publicidad que le hicieron los chicos a la entrada? Porque ni siquiera sabían, me lo confesaron honestamente y se fueron maravillados. Sí, sí, con Carrosas yo creo que todavía es una fiesta que tiene mucho más para difundirse, para trabajarse, venimos con un esfuerzo permanente en hacerlo cada vez más público, está de hecho incluida en nuestros calendarios de eventos, está dentro de esta mesa de integración binacional que venimos llevando adelante con algunos departamentos de Uruguay y que hemos salido a promoverlo en conjunto y demás. Ahora todavía falta mucho y la gente que viene desde afuera queda maravillada. Yo creo que tal vez el público uruguayo también es muy amante de este tipo de eventos, de Carrosas y demás, y entender todo el hilo conductor que tiene con lo que es el carnaval del país, que también tiene tal vez mucho más presencia en cuanto al trabajo que se viene haciendo con Carrosas y que vean allí el semillero que tenemos en esta fiesta de nuestros estudiantes, creo que entusiasma muchísimo, maravilla, y eso es un valor que realmente le damos todo a los gualeguachuenses y poco a poco se va descubriendo ya a otras escalas. ¿La gente gastó, consumió o menos que en otras oportunidades? Consumió, yo creo que el consumo se notó, se veía en los restaurantes mucha gente, en lo que es gastronomía, en los distintos lugares que ofrecen entretenimiento, creo que se trabajó bastante, pero la gente todavía está muy cuidadosa del peso, sin duda que calcula todo mucho. Hubo gente que también prefería, en vez de aprovechar Gualeguachu, para recorrer un poco, hacer 100 kilómetros o 150 kilómetros para ir a otros destinos, o algo así, que otras veces se veía, prefirió más quedarse en Gualeguachu, estar en Gualeguachu, disfrutar de Gualeguachu, y no gastar en combustible para movilizarse 200 kilómetros o cosas así. En ese sentido lo recibimos mucho, lo charlamos mucho con distintos turistas, y bueno, creo que es una de las ventajas que también tiene Gualeguachu en esa posición estratégica que tenemos, geográfica, que creo que es una ventaja. Y por último, Gastón, ¿ya preguntaron por el verano algunos? Sí, 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 ya hay algunos, te diría que los hoteles de mayor calidad, sobre todo, o los emprendimientos, sí, de mayor calidad de servicios tienen, esos tienen muy avanzadas las reservas para todo el verano, hasta, te diría, prácticamente el fin de semana de carnaval incluido. Así que, sin duda que hay todo un panorama muy interesante, pero bueno, siempre hay un margen que después, más cercanos a la fecha, se va acotando y se va tomando todas las reservas, y después también hay un margen que mucha gente va decidiendo de acuerdo al tiempo, a cómo será el clima.